Hoy quería hacer un vídeo diferente, así que vamos a dar una vuelta por el campo porque os quiero dar un poquito una enseñanza. Lo siento si se mueve un poco la cámara, pero es lo que hay. Así que vamos a andar un poquito y os quiero enseñar una cosita. Estoy aquí entre viñedos jóvenes porque quiero explicarte de que estos viñedos, que ahora los verás, cuando han sido plantados, se podría decir que la persona que ahora ha plantado es una persona mayor y posiblemente poca uva va a ver crecer de estos viñedos, pero no por eso lo ha dejado de plantar. Y con este vídeo te quiero explicar un poco de que en la naturaleza todo tiene su ciclo y nosotros por desgracia lo que queremos es que todo nos salga ya, que cuando tenemos algún proyecto, tenemos algo en la vida, lo queremos ya todo y todo tiene que seguir un proceso y la naturaleza es un gran ejemplo. La naturaleza todo tiene su tiempo, por mucho que tengamos prisa, la naturaleza va a la suya, va a su velocidad. Y creo que muchas veces deberíamos intentar, no sé, intentar llevar la vida mucho más tranquila y fijarnos en la naturaleza y que cualquier proyecto que hagamos, cualquier cosa que hagamos, tiene sus ciclos. Ahora os voy a enseñar cómo están los viñedos, espera, es que si miro la cámara me puedo matar por aquí, cómo están los viñedos ya un poco crecidos y cómo está la uva. Todo tiene su proceso y os invitaría que intentemos disfrutar a veces de los bosques, a veces de los campos, intentemos desconectar un poquito. Sé que es difícil para la gente que vive en una ciudad, pero incluso en las ciudades hay parques, hay jardines, hay botánicos y a veces deberíamos dejar de estar en casa o ir siempre al cine o ir siempre metidos dentro de la ciudad. Deberíamos disfrutar un poco de la naturaleza con calma, dejar el móvil en casa, importantísimo, porque, no sé, la vida tiene que ser un poco más lenta. Hay momento para todo, pero lo que deberíamos hacer es que, no sé, desconectar un poquito, que la naturaleza, somos parte de la naturaleza, todo es naturaleza, ¿no? Pero desconectar un poquito. Bueno, ya ha llegado este viñedo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo están las uvas. Mirad qué cantidad de uvas hay. Uvas para crear un buen cava. Y hay, o sea, cada viña, podríamos decir que hay muchos kilos, pero muchos, muchos. Todo hay que decir que, bueno, tengo la suerte de vivir en la montaña y me puedo permitir el tema de, pues, cada día dar una vuelta por la mañana, por la tarde, a veces por la noche, plena naturaleza, que me sirve para pensar, para meditar, para dar una vuelta y para desconectar. Pero creo que deberíamos todos intentar desconectar un poquito, aunque sea una vez cada diez días, una vez a la semana quien pueda, a lo mejor una vez al mes, pero intentar siempre, no sé, el contacto con la naturaleza yo lo considero básico para la evolución, para eliminar el estrés, para tantas cosas que es impresionante. Aparte, este vídeo ha sido un poco extraño, también he puesto una encuesta que me gustaría que contestaras en la I de información, que no sé, me parece que será por aquí, la I de información, para saber si te interesa que haga también videoblogs. A lo mejor de mi día a día, a lo mejor no te interesa nada y solo te interesa, pues, el tema del misterio, el crecimiento personal y esas cosas, pero a lo mejor te puede interesar, pues, ver qué hago yo a veces, pues, durante el día, cuando a veces voy a Barcelona, saber, pues, qué hago por allí, y, no sé, conocer un poco, pues, mi día a día, pues, simplemente contestas o no. Ese sonido es porque hay conejos por aquí, ¿vale? El brook está por ahí, ¿vale? Que, no sé si lo enfocaré. Sí, por ahí llega. Es el mismo de siempre, ¿vale? Pero le hemos cortado el pelo y ha quedado un poco como un schnauzer en vez de ser pastor. Pero, bueno, él hace una calor aquí impresionante. Pero, bueno, lo que os decía, he dejado una encuesta para que opinéis si queréis, pues, a lo mejor, ver un poco mi día a día, mis reflexiones, lo que hago, lo que leo, no sé, lo contestáis. O sea, si no os gusta la idea, pues, le ponéis que no y ya está. Y depende del número que sea, no dejaré ni mucho menos de hacer los vídeos que hago, pero, bueno, aparte, si de vez en cuando vuelvo algún vídeo de mi día a día, pues, me gustaría saber, pues, vuestra opinión. Así que, bueno, lo dejamos en este vídeo un poco diferente. Yo voy a seguir disfrutando porque no hay nada mejor que desconectar móviles, desconectar incluso cámaras, disfrutar ahora de este aire impresionante que hace. Esta prisa suave, pero con la calor que hace, se agradece. Así que, bueno, nos vemos en otro vídeo. Bueno, mañana toca Bar del Misterio. Bueno, mañana, claro, si lo ves como hoy, que hoy es domingo, ¿vale? Como cada lunes toca Bar del Misterio. Así que nos veremos por ahí. Además, veo que tengo al sol detrás. O sea, no se me está viendo absolutamente nada y parece que esté iluminado por Dios. Bueno, nos vemos en otro vídeo.